Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 28 de diciembre en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 28 de diciembre El 28 de diciembre de 1970 se publicó el single llamado Mother Esta una canción del músico inglés John Lennon, lanzado a través de Apple Records El 28 de diciembre del 2004 se publicó el álbum llamado iTunes Originals, R.E.M. Este un disco de la banda estadounidense de rock, R.E.M. Con entrevistas y música original y previamente grabada para promocionar el álbum Around the Sun Un día como hoy en el año 2004 se publicó el álbum llamado 12 Inch Collection Este un disco recopilatorio del cantante de hard rock Rick Springfield Fue lanzado por BNG y RCA Records El 28 de diciembre del 2005 se publicó el álbum llamado Inhuman Rampage Este el tercer disco de la banda británica de power metal Dragon Force Lanzado por Road Runner Records El 28 de diciembre de 2017 se publicó el álbum llamado Persecution Automated Este un disco de la banda de thrash metal Exhalter Lanzado a través de Transcending Obscurity India Un día como hoy del año 2017 se publicó el álbum llamado Reach the Swordface Este un disco de la banda alemana de death metal Confession by Silence Lanzado de forma independiente por la agrupación Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy 28 de diciembre Singles y álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Recoding Productions Y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's go